Agobiada por múltiples problemas que la quejan a ella y a su familia, esta mujer acude a los buenos corazones para obtener la ayuda que necesita a fin de mejorar las condiciones de la casa que habitan en la vereda Pénjamo del Corregimiento, El Llanito. A toda la iglesia, a todos los pastores, a todas las comunidades del pueblo, que nos puedan dar para la policía, a los soldados, a todos los que nos puedan, nos vean este video que nos van a salir por televisión del AC10 y que estén ayudándonos para una vivienda que tenemos un enfermo, se llama Manuel Esteban, que ya todo el mundo lo conoce, en la vereda, con el que nos quedan a poder aportar un granito de arena para que podamos llevarlo a Ocaramanga y comprarle las putas y que me puedan ayudar también para la casita que se me está cayendo. A las malas condiciones de la vivienda que habitan se suma el mal estado de salud de su compañero que padece de una enfermedad terminal. Para ahora, para que nos puedan llamar allá, cualquier cosa que nos puedan aportar, que Dios los bendiga a todos los que nos puedan aportar, y los hermanos de la iglesia, los pastores, la comunidad del mercado, todo lo que nos puedan aportar, los soldados, la policía, para que nos puedan escuchar y que nos puedan ayudar para que nos puedan regalar, para siquiera para el techo y lo que nos puedan, para ir a Ocaramanga. Con la esperanza de tocar las fibras de la ciudadanía y del mismo estamento oficial, esta mujer de la tercera edad queda a la espera de poder recibir la ayuda que con premura necesita ella y los suyos.